cupido los sueños en donde aparece este personaje mitológico suele advertirnos del futuro de nuestras relaciones afectivas soñar con cupido sin que éste lance sus flechas es presagio de insatisfacción y preocupación en el campo afectivo si lo vemos lanzando flechas doradas indica que el futuro de una relación en la cual hemos estado trabajando será promisorio mientras que si fueran flechas negras insinúa que a pesar de nuestras nobles intenciones y sinceros sentimientos no seremos correspondidos sentirnos en el sueño como cupido es señal de que involuntariamente provocaremos el nacimiento de una relación afectiva la cual posiblemente nos lastimará ver en sueños a cupido con los ojos vendados es señal de amor ciego es posible que nos mostremos testarudos al intentar agradar a una persona que no nos presta atención